¡Hola! Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Gaby y esta es Gaby Style Unlocked. Y en esta ocasión vamos a tener otro maquillaje sorpresa y vamos a estar utilizando la paleta de Juvia's Place. Esta es la paleta Afrik de Juvia's Place. Esta tiene... ¡Ay! Se me cayó una. Este tiene 12 colores, los cuales ya tengo los números del 1 al 12 aquí, así que vamos a escoger los papelitos. El número 2 es el primer color, que es el rojo, como este rojo o naranjón. El siguiente color es el color número 9, que es este plata. Y el último color que estaremos utilizando es el número 1. Y agregaremos otro color, por si acaso, que es el azul. El azul es el número 1. Y en esta ocasión agregaremos otro tono. Que es el color número 7. Que en este caso, 4, 5, 6, 7. El 7 es el amarillo. Entonces, vamos a intentar hacer algo con azul, rojo, amarillo y plata. Así que, quédate a ver. Y bueno, para avanzar más rápido, yo ya hice en esta ocasión mi ceja. Pero voy a estarla limpiando para poder aplicar lo que es el maquillaje muchísimo mejor distribuido. Y bueno, directamente nos vamos a ir al tono amarillo. Este lo voy a estar utilizando como tono de transición en todo mi párpado. Porque quiero crear una ilusión de un degradado. La verdad es que no sabía por dónde empezar. Y pues, inicié por el tono más claro. Y así me voy a ir yendo para poderles hacer algún maquillaje un poquito distinto. Que no sea lo mismo que ven todos los días. Y que se vea súper lindo. Enseguida voy a estar usando el tono rojo. Es un tono rojo, pero da un toque anaranjado. Y a la hora de posicionarlo encima del amarillo, obviamente, nos da un reflejo más anaranjado. Como neón, incluso. La verdad es que me gustó la combinación. No creí que fuera a resultar tan lindo. Y esto ya se ve como un atardecer. Bien, bien, bien padre. Como si fuera un sol en pleno atardecer en los ojos. Me fascinó la combinación. Y aquí la estoy difuminando para que se vaya haciendo un naranja clarito. Y luego un amarillo. Esta es la ventaja de usar colores primarios. Porque nos da un toque muy diferente. Tanto en la intensidad como a la hora de degradar. Entonces, estos colores no son de mucha ayuda. Y se mezclan afortunadamente muy fácil. A la hora de que nos tocaron estos colores al azar. Yo dije, sí, este maquillaje va a resultar muy bien. Porque son colores que se llevan un poco más. No fue así con el maquillaje pasado. Si no lo has visto, te dejaré en la descripción. El maquillaje de la tómbola pasada. Para que vayas y lo veas que fue un poquito más arriesgado. En esta ocasión siento yo que me siento más cómoda al realizar este maquillaje. En el otro, la verdad es que sí me temblaba la manita. Porque eran colores que no se llevaban para nada. En estos no. Estos ya los domino un poco más los colores. Así que me verán un poco más suelta, más rápida. Aparte de que está en una velocidad más rápida. Pero sí lo hice con un poco más de confianza en mi párpado. Enseguida voy a estar colocando el toque azul aquí abajo del párpado. En la línea de agua voy a estar aplicando ese azul. La verdad es un azul súper intenso, súper bonito. Me encantó. Y para darle un toque diferente voy a estar utilizando este delineador en tono blanco. La verdad es que casi nunca me delineo con este delineador blanco. Casi no lo he usado. Pero la verdad que le da un toque muy llamativo y locochón. Hacemos de algo súper común, algo súper diferente, súper pues un poquito más llamativo. Ahora sí que si te gusta algo menos llamativo pues no apliques el blanco. Pon un negro y ya está. En el caso de los delineadores blancos sí tengo que hacer una observación. Hay que dar varias pasadas para que el blanco quede súper bien puesto. Sobre todo encima de estos tonos que son más llamativos o que son más pigmentados. Porque a la hora de aplicarlo a mí me daba como... Yo siento que se veía como un poco cremita. No se veía blanco, blanco. Pero aquí lo estoy viendo en la cámara y pues sí se ve blanco. Entonces hice mi cometido. Di como dos pasaditas. Dejé que secara y di una segunda pasada. Aquí estoy ya limpiando los excedentes de mi maquillaje para proseguir con el resto de el mismo. Aquí estoy dando la segunda pasada como les dije. Asegurándome de que ningún espacio quede como parchosón. Porque este delineador sí es bueno. Pero sí siento que en el tono blanco sí ocupas darle dos pasaditas. Porque sí es un poquito más complicado. Ah, y una cosita. Tengan mucho cuidado de no pintarse las pestañas. Que fue lo que me pasó a mí. Que tuve que despintármelas. Porque estaban todas blancas. Y pues se iba a ver a la hora de poner la pestaña. Enseguida voy a estar usando este delineador. Y voy a estar haciendo como un medio cut crease. Ahora que se están usando los medios cut crease con delineador. Voy a estar utilizándolo. Y voy a estar haciendo como otro corte o otro delineado. Pero más arriba. Si se fijan es un delineado muy locochón. Muy diferente. Pero a la vez un poquito arriesgado. Pero lindo. Es algo fuera de lo normal. Y lo hice basándome más o menos a la altura del tono naranja. Donde se hizo como el clic. El corte. Ahí hice ese delineado. Y bueno. Aquí estoy dejando secar. Sople que sople. Dando airecito. Se me ocurrió al final. Poner unos cuantos glitters. En esa área del párpado. Para hacer muchísimo más llamativo. Este maquillaje. Que se vea. Bien bien llamativo. Que se vean los ojos bien lindos. Y voy a estar utilizando. De mi tiendita. Este glitter. Que es un glitter. Pues naranja. Los brillos están súper bonitos. Muy muy finitos. Lo que hace que la aplicación sea muy fácil. Y que no quede tan voluminoso. Me gustó mucho esta aplicación. Le dio un toque excepcional al maquillaje. A mí me fascinó. Si a ti te ha fascinado. Como a mí esta combinación. Déjame tus comentarios. Porque son súper importantes para mí. Y para continuar con todo este merequetengue de maquillaje. Usaré pues la base de Juvia's Place. Aquí estoy sellando con este polvo. Que es el polvo de Bisú. Que es de las últimas cositas. Que me traje de México. Aquí con la vieja confiable. La de L.A. Gear. Mi paletita de contorno y rubor. Voy a estar aplicando un poquito. Para darle color a mi rostro. Y bueno aquí. Un toque de plateado. Que era el tono que nos faltaba. En el lagrimal. La verdad es que es un toque. Que le da muchísima más vista al maquillaje. Se ve súper lindo. Ya ha terminado. Con ese toque plateado. No pensaba como utilizarlo mucho. Pero la verdad es que se ve muy muy lindo. Y para finalizar este maquillaje. En los labios voy a estar colocando. Este labial líquido. De la línea de Pink 21. Es un tono rosado. Súper natural. Porque pues ya tenemos llamativos los ojitos. Hay que aplicar algo más natural. En los labios. Y bueno. Este fue el resultado final. De este maquillaje sorpresa. Espero que te haya gustado mucho. Y si es así. No olvides suscribirte al canal. Seguirme en todas. Todas mis redes sociales. Y si te gustan este tipo de videos. Por favor déjamelo en los comentarios. Que me hace muy feliz leerte. Nos vemos hasta el siguiente video. Esto fue Gaby Style and Love. Bye bye. 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 Bye 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 bye. Bye 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 bye. Gracias por ver el video.